Las demostraciones mundiales en apoyo a las mujeres iraníes no dan tregua. Los cárteles con el rostro de Max Amini, la joven de 22 años, asesinada bajo custodia de la Policía de la Moral iraní, han inundado las calles de decenas de ciudades. Estamos aquí para apoyar a las iraníes, por sacrificar sus vidas para conseguir sus derechos humanos. Estamos aquí para apoyarlos, no están solas. La diáspora iraní y las activistas en el exilio se han alzado como la voz de aquellas mujeres que protestan en su país, bajo la fuerte represión de las autoridades de la República Islámica. Han quitado internet, no podemos estar en contacto con nuestra familia en Irán. Estamos haciendo esta manifestación para hacer voz de la gente que está en la calle en Irán, para hacer voz de la gente iraní, voz del pueblo iraní. Por eso estamos aquí. Las protestas ya han entrado en su tercera semana dentro de la nación persa. Ahora mismo ha muerto mucha gente en mi país, están en las calles y solo quieren libertad. Eso es todo y estamos aquí para ayudarles, solo queremos ayudar. Pedimos ser nuestra voz, pedimos ser, pedimos ayuda porque simplemente no queremos este régimen de Irán. Las reivindicaciones se extendieron más allá de la obligatoriedad del Ijiyab, con las jóvenes iraníes pidiendo la caída del régimen. Exigimos libertad, libertad de elección, libertad de vivir, porque nos han restringido. Todo es contra los derechos humanos y ahora más. Todo comenzó con la protesta del velo, pero todos sabemos que la demanda va más allá. Con este régimen no es posible recibir derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos alarman de que casi un centenar de personas habrían muerto en las manifestaciones y miles más habrían sido detenidos por las fuerzas de seguridad.